Lo pudo haber liquidado el partido mucho antes, ¿no? Sí, 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 así vamos viendo. Bueno, ya lo que tiene que ver con el saludo formal. Este es Ignacio Acosta, que fue un gran pase para Miller Moreno. El centro, la baja, Diego Dorre Garay. Y en la primera que tuvo, allá por los 30 minutos ya del primer tiempo, cuando no pasaba prácticamente nada, el abrazo de la dupla, que tiene desde aquel entonces, cuando recuperó la categoría, me refiero a Vidal y a Damián Infante, bueno, con este gol de Dorre Garay, ya sentenciaba lo que iba a ser la victoria, que no corrió peligro en ningún momento. Este es Ignacio Acosta nuevamente, una de las que tuvo para poder ampliar la ventaja, que no ocurrió, pero con el 1 a 0, sí. Esportivo Barracas ha desatado esta fiesta, que repito, con unas 2.000 personas en cancha. El abrazo fraternal de este equipo, de esta dupla técnica, que ha surgido efecto, evidentemente, con el trabajo de estos dos años y medio, con un plantel de pocos jugadores, porque producto, obviamente, de la desafiliación, después, bueno, jugadores que se van, otros que vienen, pero la gente puede gritar que es el primer campeón del fútbol argentino en este año. Y ha sido, sin lugar a dudas, el mejor del torneo, ¿no? Con un invicto importante, perdiendo pocos partidos. Exactamente. Una campaña de 17 victorias, 10 empates, tan solo 3 derrotas y un invicto durante el torneo de 22 partidos. Me parece que es inobjetable este logro y que, como repito, lo pudo haber logrado hace pocos días cuando empató 0 a 0 con el argentino Rosario. Bueno, finalmente, frente a su gente, hoy, aquí cerquita, hay por Richer y Camino Seiza, en cancha esportiva italiana, donde hace de local, pudo gritar campeón. Los muchachos del ascenso no son muchos de champaña, eso para el festejo, un poco de agua, pero usted estuvo inmerso en el vestuario ganador, ¿no? Exacto. Sí, hay imágenes lindas para compartir. No dieron vuelta olímpica. Llamó la atención que no hubo vuelta olímpica en el estadio rápidamente. Bueno, se metió gente, obviamente, en la cancha. Tuvimos que esperar un poquito los que estábamos trabajando allí, toda la prensa, para poder ingresar. Naturalmente, después, estas son las imágenes que pudieron disfrutar algunos de los que tuvieron la posibilidad de ingresar al vestuario, mientras también hacíamos algunas notas que seguramente ya compartiremos y que tiene que ver con la palabra del goleador, de la dupla técnica y también del presidente, de Víctor Santamaría. Entró la que tenía que entrar, digamos. Sí, entró la que tenía que entrar. Tuvimos muchas situaciones, pudimos meter la primera que la metí yo, gracias a Dios, y acá estamos. Dimos la vuelta acá en la cancha de nosotros. ¿Qué fue lo que tuvo este equipo para ser el mejor de todos? La entrega, el juego. La entrega, el juego, lo demostramos en todas las canchas, como le decía recién, y gracias a Dios se pudo dar el salir campeón, que era lo más importante. Las lágrimas explican todo, ¿no? Lo que va por adentro y lo que estaban esperando desde hace un tiempo. Sí, sí, porque sufrimos mucho para llegar a esto. El club se lo merece porque tiene unos dirigentes de lujo, los jugadores, todo este proyecto que vinimos afrontando y tuvimos que luchar contra muchos factores externos. Y nos hicieron la vida imposible y, sin embargo, lo pudimos conseguir. Es lo que tuvo Esportivo para, bueno, de alguna manera, coronar todo eso bien que se hizo en esta tarde. Mucho temple, una capacidad enorme en los futbolistas para entender lo que nosotros buscábamos, hacer algo diferente en lo que respecta a la categoría y convivir con eso hasta las últimas consecuencias. Y la verdad que todo eso nos llevó hasta acá y lo pudimos mantener y nos dio este logro, ¿no es cierto? Esto empezó hace dos años y medio, cuando el club vuelve a la desafiliación, hemos probado jugadores, hemos hecho un camino muy largo y hoy nos encontramos con esto, que la verdad que gracias a los dirigentes por haber confiado en nosotros y a esta clase de jugadores que han hecho unos partidos inolvidables. Nosotros agarramos como conducción del club cuando este club estaba ascendiendo. El día antes, el partido justo que descendía, nosotros ganábamos las elecciones, a partir de ahí empezamos un proceso de continuo avance y trabajo. Y lo que yo decía recién, desde ese momento que decidimos cuál va a ser nuestra dupla técnica, empezamos a ver qué jugadores podíamos llegar a preseleccionar. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con las juveniles, con las infantiles. Un club que estaba prácticamente desaparecido, hoy ustedes van al club, a la sede en Barracas y van a ver una sede excepcional. Sede en la cual los vecinos también se sienten contentos. Agradecerles a los vecinos de Barracas por todo el apoyo también que tienen con respecto a nuestro club. Y la verdad es que decidimos tomar esto porque entendíamos que el fútbol de la D se merece realmente proyectos que tienen que ver con el mediano y largo plazo, proyectos que tienen que ver con lo social. Se puede hacer muchísimo. Yo rescato muchísimo el trabajo de la D porque es una categoría amateur 100% y realmente todos los clubes ponen mucho pero mucho esfuerzo para sacar adelante cada partido cada fin de semana. Acá el primer campeonato que tuvimos que ganar nosotros es el campeonato de los nudillos, que es golpear la puerta a los auspiciantes para que nos den bolilla, para poder tener 500, 2000 pesos todos los meses para poder subvencionar al club. Y la verdad es que lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, también nosotros como dirigentes, pero también hemos tenido el acompañamiento de un equipo que hoy nos rinde los frutos que hoy ustedes vieron en la cancha.